Esa mujer que con una simple mirada provoca en mi una sensación de cosquilleo que no me permite observar a otro lado, que me hipnotiza con su simple olor dulce y fresco como una mañana en un jardín infestado de flores no me conozco en ese momento, esa mujer ha transformado mi pensamiento Tengo que contarles, Daniel me invitó a salir Mirándome, me conviertes en sol y soy flor Mirándome, pero algo hay en tu mano